La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 10 de noviembre del 2022, jueves de la 32ª semana del tiempo ordinario, memoria obligatoria de San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia, común de pastores, salterio correspondiente al jueves de la cuarta semana. San León Magno nació en la región de Toscana y el año 440 fue elevado a la cátedra de Pedro, ejerciendo su cargo como un verdadero pastor y padre de las almas. Trabajó de manera intensa por la integridad de la fe, defendió con ardor la unidad de la iglesia, hizo lo posible por evitar o mitigar las incursiones de los bárbaros. Obras que le valieron con toda justicia el apelativo de Magno. San León Magno, ruega por nosotros y por el mundo entero. Vísperas, oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Cantemos al Señor con alegría, unidos a la voz del Pastor Santo. Demos gracias a Dios, que es luz y guía. Solícito Pastor de su rebaño. Es su voz y su amor el que nos llama, en la voz del Pastor que Él ha elegido. Es su amor infinito el que nos ama, en la entrega y amor de este otro Cristo. Conociendo en la fe su fiel presencia, hambrientos de verdad y luz divina, sigamos al Pastor que es providencia, de pastos abundantes que son vida. Amén. Apacienta Señor, guarda a tus hijos, manda siempre a tu mies trabajadores, cada aurora a la puerta del aprisco, nos aguarde el amor de tus pastores. Amén. 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 Tú eres Señor, mi bienhechor, mi refugio donde me pongo a salvo. Antífona del Salmo 143 Primera estrofa Oración por la victoria y la paz Bendito el Señor mi roca Que adiestará mis manos para el combate Mis dedos para la pelea Mi bienhechor, mi alcázar Valvarte donde me pongo a salvo Mi escudo y mi refugio Que me somete los pueblos Señor, que es el hombre para que te fijes en él Que los hijos de Adán para que pienses en ellos El hombre es igual que un soplo Sus días una sombra que pasa Señor, inclina tu cielo y desciende Toca los montes y echarán humo Fulmina el rayo y dispersalos Dispara tus saetas y desbarátalos Extiende la mano desde arriba Defiéndeme Líbrame de las aguas caudalosas De la mano de los extranjeros Cuya boca dice falsedades Cuya diestra jura en falso Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Tú eres Señor, mi bienhechor Mi refugio donde me pongo a salvo Dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor Antífona del Salmo 143 Segunda estrofa Dios mío, te cantaré un cántico nuevo Tocaré para ti el arpa de diez cuerdas Para ti que das la victoria a los reyes Y salvas a David tu siervo Defiéndeme de la espada cruel Sálvame de las manos de extranjeros Cuya boca dice falsedades Cuya diestra jura en falso Sean nuestros hijos un plantío Crecidos desde su adolescencia Nuestras hijas sean columnas talladas Estructura de un templo Que nuestros silos estén repletos De frutos de toda especie Que nuestros rebaños a millares se multipliquen en las praderas Y nuestros bueyes vengan cargados Que no haya brechas, ni aberturas, ni alarma en nuestras plazas Dichoso el pueblo que esto tiene Dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor Ahora se estableció la salud y el reinado de nuestro Dios Antífona del cántico tomado del libro de la Bocalipsis Capítulo 11 El juicio de Dios Gracias te damos Señor Dios omnipotente El que eres y el que eras Porque has asumido el gran poder Y comenzaste a reinar Se encolerizaron las gentes Llegó tu cólera Y el tiempo de que sean juzgados los pueblos Y de dar el galardón a tus siervos los profetas Y a los santos Y a los que temen tu nombre Y a los pequeños y a los grandes Y de arruinar a los que arruinaron la tierra Ahora se estableció la salud y el poderío Y el reinado de nuestro Dios Y la potestad de su Cristo Porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos El que los acusaba ante nuestro Dios día y noche Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero Y por la palabra del testimonio que dieron Y no amaron tanto su vida que temieran la muerte Por esto estad alegres cielos Y los que moráis en sus tiendas Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ahora se estableció la salud y el reinado de nuestro Dios Lectura breve De la primera carta del apóstol San Pedro Capítulo 5 Versículos del 1 al 4 A los presbíteros en esa comunidad Yo presbítero como ellos Testigo de los sufrimientos de Cristo Y partícipe de la gloria Que va a manifestarse Os exhorto Sed pastores del rebaño de Dios Que tenéis a vuestro cargo Gobernándolo no a la fuerza Sino de buena gana Como Dios quiere No por sórdida ganancia Sino con generosidad No como déspota sobre la heredad de Dios Sino convirtiéndoos en modelos del rebaño Y cuando aparezca el supremo pastor Recibiréis la corona de gloria Que no se marchita Este es el que ama a sus hermanos El que ora mucho por su pueblo Este es el que ama a sus hermanos El que ora mucho por su pueblo El que entregó su vida por sus hermanos El que ora mucho por su pueblo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Este es el que ama a sus hermanos El que ora mucho por su pueblo En toda la iglesia Pedro afirma cada día Tú eres el Mesías El Hijo de Dios vivo Antífona del cántico evangélico De la Santísima Virgen María Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán Todas las generaciones Porque el Poderoso Ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos Lo despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de la misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En toda la iglesia Pedro afirma cada día Tú eres el Mesías El Hijo de Dios vivo Pereces Glorifiquemos a Cristo Constituido Pontífice A favor de los hombres En lo que se refiere a Dios Y supliquemosle humildemente diciendo Salva a tu pueblo Señor Tú que por medio de los pastores santos y eximios Has hecho resplandecer de modo admirable a tu iglesia Haz que los cristianos se alegren siempre de ese resplandor Salva a tu pueblo Señor Tú que cuando los santos pastores te suplicaban como Moisés Perdonaste los pecados del pueblo Salva a tu pueblo Señor Salva a tu pueblo Señor Tú que en medio de los fieles consagraste a los santos pastores Salva a tu pueblo Señor Salva a tu pueblo Señor Salva a tu pueblo Señor Tú que por medio de los santos pastores Salva a tu pueblo Señor Señor, se pueden añadir algunas intenciones libres. Salva a tu pueblo, Señor, porque todos nos sabemos, hermanos, hijos de un mismo Dios, confiadamente nos atrevemos a decir, put et nos dimitimos de vitoribus nostris, etne nos inducas intentationem, sed liberanos a malo. Amén. Oremos. Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga. Nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.